Hola como están bienvenidos a mi canal de nuevo en este video como vieron en el titulo voy a estar dibujando realismo por primera vez hace algunos años lo intenté una vez con lápiz de grafito voy a dejarlo aquí en la pantalla así que de ese para el día de hoy quiero ver si lo puedo hacer diferente y si me ha ayudado colorear y entender un poquito más los colores con mis dibujitos así que vamos a hacerlo voy a estar usando el papel Strathmore Tonedain o tono bronceado porque como pueden ver en el viejito el blanco resalta más y eso creo que se puede ver más bonito a la hora de pintarlo aparte no tenía otras hojas como para crayón saben bueno vamos a hacerlo y bueno ahorita lo que voy a hacer es un boceto simple de un par de ojos después voy a hacer un dibujo de Daenerys de Juego de Tronos y entonces les dejo mi Instagram y ahí voy a estar subiendo como me quedó espero que les guste y espero que me salga bien sobre todo así que vamos a hacerlo y bueno con el boceto utilicé un lápiz HB el normal digamos el que se encuentra en cualquier librería y traté de hacer el boceto de los ojos lo más parecido posible aunque sabemos que es raro quien tiene los ojos iguales saben pero tampoco hay que pasarse de verga así que con que se vieran que eran de la misma persona ya me bastaba y después vamos a pasar al paso 2 que sería el coloreado y bueno como es de esperarse voy a estar usando los Prismacolor como pueden ver los tengo con más punta de lo normal porque necesito hacer detalles creo entonces los hice así y bueno varios me han preguntado que sacapuntas utilizo es este, es un sacapuntas mecánico como pueden ver le damos vuelta aquí lo metemos y esto no tiene una navaja es como una sierra digamos o algo así y bueno ahora si comenzamos con el coloreado como pueden ver aquí estoy definiendo las partes más claras con el color piel o durazno claro y la sombra las hice con el color plateado y ustedes miran ¿por qué con plateado? lo que pasa que la modelo que tomé de referencia es blanca es muy blanca digamos entonces el plateado me gusta usarlo para las sombras porque es como un color de sombra un poco desaturado digamos y para las pieles muy claras funciona bastante bien porque bueno algo blanco no va a tener una sombra roja saben tiene color pero muy poquito así que eso es bueno si ustedes quieren utilizarlo es un tip y bueno como pueden ver aquí estoy usando colores que a simple vista no se ven porque si ustedes se ponen en un espejo tienen varios colores en la piel no solo es el típico color piel el rojo el rosado y eso tenemos partes como verdosas y esto se puede ver a que son unos puntos ojerosos o que tienen un reflejo verde es como si te pones a la par de algo rojo vas a tener zonas rojas si te pones a la par de algo verde vas a tener zonas de la piel verdes así que esta modelo tenía por las ojeras un poquito verdoso pero es apenita solo para que se vea natural tampoco vamos a dejarla como Hulk o algo así saben y bueno si se preguntan por qué subí vídeo hasta el día de hoy y no la semana pasada lo que pasa que intenté grabar uno y no me salió recuerdan que les pedí que pusieran sus dibujos con el hashtag vídeo cristian en instagram ese era el vídeo planeado para la semana pasada pero no me gustó como quedó así que lo voy a grabar en unos próximos vídeos así que no se preocupen y bueno no puede grabar porque tengo exámenes y aunque no estudie tengo la presión de tener exámenes y eso ya me quita la motivación saben esto lo hablé en un vídeo por si quieren ir a verlo en mi perfil y bueno si les está gustando el vídeo no olviden dar like que eso me ayuda mucho que lo vean más personas y volviendo al tema del vídeo como pueden ver aquí ya estoy poniendo las pestañas que le dan como más vida al ojo le puse la ceja oscura estoy difuminando el iris y todo eso y en unos segundos ustedes van a ver que comencé con mi bueno comencé a quejarme como siempre saben así que 1 2 3 acción oigan esta mierda está ya no me está gustando yo les he contado que tengo un problema que cuando grabo no me salen como quiero las cosas y es por varias razones si creo que es por eso esto bueno no sé les voy a enseñar un dibujo que hice ayer este fue el primer intento como pueden ver hay una diferencia muy muy grande en lo que hice cuando no estaba grabando y lo que hice a la hora de grabar es que no entiendo oigan no entiendo por qué no no entiendo por qué no me sale así que voy a seguir voy a tratar de arreglarlo lo más que pueda pero como les digo esto no me está dando muchas esperanzas que digamos y bueno todavía no se vayan porque falta la parte de los brillos las iluminaciones digamos y eso le da mucha vida así que quédense no sé por qué no me estaba gustando y me sentía frustrado hasta intenté grabar otra cosa en vez de este video saben pero creo que son mis exageraciones de menopáusico a los 19 bueno a los hombres no les da menopáusico ya basta de estupideces el punto es que que sí que empecé a poner los brillos y ya se empezó a ver más bonito y todo eso así que ustedes pueden ver en la pantalla lo que estoy usando es un sakura ah verga se me olvida bueno es un aquí lo tengo que imbécil a ver dice gel 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 y roll 03 sakura y bueno es eso y bueno siempre uso este bolígrafo al final porque siento que los brillitos le dan como más vida al dibujo y que se ve mucho más bonito no deberíamos depender tanto de esto pero en un ojo es evidente que va a haber un brillo de la luz así que bueno lo recomiendo bastante no vale ni un dólar es bastante barato es muy bueno y eso como pueden ver ya parece un poquito más realista pero es que no me gusta porque tiene varias cosas que lo hacen ver como un mal trabajo digamos la primera es que nada se ve muy definido la segunda es que no use los colores que debería tratar de mezclarlos correctamente como hice en el primer intento lo tercero es que los colores se ven saturada la hoja por así decirlo la ceja pues no tengo mucho que decir la verdad es que no está tan mal las pestañas tampoco supongo lo que lo arruinó fue todo el coloreado en general saben y bueno si está bonito pero como les digo no es el resultado que esperaba porque sé que puedo dar mucho más bueno no sé este sería el segundo y este es el primero que hice como les digo este me gusta de verdad demasiado aquí utilicé verde, amarillo utilicé todos los colores y como pueden ver de cerca no se ve tan de cerca no se ve tan perfecto pero sin embargo los colores se ven bastante bien y aquí ya se puede notar un poquito más no digo que esté mal pero no está como me quedan y me estoy quedando sin aliento no he desayunado entonces eso espero que les haya gustado les dejo mi instagram por si quieren ir a ver el retrato que voy a hacer con calma de Daenerys así que nada nos vemos hasta la próxima adiós chau